Gracias por estar presente, es una satisfacción tener a ustedes colaborando con el deporte de los más importantes fútbol femenino y masculino hoy porque tenemos la integración de dos disciplinas deportivas, una nueva, una que ustedes ya conocen hace muchísimo tiempo en Argentina y aprovechamos la noche primero para agradecer a ustedes la colaboración que no va solamente a lo económico por los recursos que necesitan ambas asignadas sino por el acercamiento y la integración hacia la gente acercada al deporte al deporte que les gusta, en este caso el fútbol, o si no al deporte que es otro que es lo menos de pasado estamos presentando hoy primero una disciplina nueva, la disciplina del fútbol femenino que con gran esfuerzo se están organizando, yo diría que ya están organizadas y creo que es mejor que la Liga de Santa Escina porque hay más problemas en la Liga que en la organización nuestra y además de eso, siguiendo con agradecimiento, es muy importante el agradecimiento a la gente que colabora auspiciando a ambas categorías, llámese seis marías de la empresa de Jorge Luis Boca quien no se encuentra representado por él, ya que él no puede estar por la ciudad de Izquierda y uno de sus hijos el agradecimiento a la Asociación Mutual que está presente también en el torso de la camiseta como todos los años, institucionalmente institucional de las disciplinas de la institución y además quiero citar el agradecimiento a Daniel Galata que ofició la actuación de argentinos en el torneo recientemente terminado esta semana, el Tiburón Lagunero donde el argentino terminó invicto en los partidos y jugó un excelente partido final con Unión con Santa Fe que nos puso la reserva de AFA terminando 0 a 0 y tratando por penalti tenemos que agradecer a Daniel Galata que ofició la intervención de argentinos y felicitar a los chicos porque hicieron realmente un espectacular trabajo para los que vieron los partidos para los que vieron los partidos realmente hubo partidos donde argentinos jugó un fútbol realmente exquisito de altísimo nivel que nosotros esperamos se repita en un torneo que lamentablemente no va a empezar este sábado por los motivos que ustedes ya sobradamente conocen pero si realmente volvemos a repetir la actuación como la que se hicieron o se organizaron en los partidos que se jugaron tenemos grandísimas posibilidades de ser nuevamente protagonistas como es el objetivo de argentinos año tras año la política de la institución y en el fútbol está absolutamente trazada y argentinos no van a jugar para ser el último jamás el camisete que se pusieron arriba es una de las viejas agradecer a toda la gente que vino apoyamos como siempre y bueno creo que esto es el inicio de un año que va a ser importante va a ser prometedor estamos también con las chicas que estamos con un ciclo nuevo vamos a estar todos juntos así que pedimos el apoyo a ustedes obviamente y a toda la gente de nuestro club y bueno gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos el año